hola a todos bienvenidos al canal y hoy tenemos instalado en nuestra laptop la distro body linux body linux es una distribución de linux ligera basada en ubuntu que usa el gestor de ventanas moksha la filosofía de la distribución es proporcionar una base mínima que los usuarios puedan completar instalando el software que deseen por lo tanto por defecto incluye únicamente el software esencial para la mayoría de los usuarios de linux así que los requerimientos mínimos para instalar este sistema operativo que es muy ligero creo que uno de los más ligeros que existe hoy día los requerimientos mínimos serían de un procesador de un gigahertz 512 de memoria ram por supuesto que funciona con mucho menos de eso y como mínimo también podría ser un 10 gigas de espacio en disco duro o llamado también en inglés storage como pueden ver la distro está muy bien pulidas para al parecer son amantes del color verde la gente de body no creo que se enfocan en su en su tema en el medio ambiente en lo ahorrar no y el símbolo es una hoja por la ligereza que es una hoja y esta distro verdad que es lo más mínimo la la imagen iso pesa aproximadamente 800 casi 900 megabytes así que para hacer una distro en 64 bits que es la que tengo instalada acá es extremadamente pequeña como pueden ver acabo de darle clic al menú y yo instalé la versión mínima así que pude y fui instalándole a través de su su tienda una tienda muy muy peculiar debido a que debemos hacerle clic acá donde dice herramienta del sistema bueno vamos a aplicaciones bajamos herramienta del sistema y subimos a la body apps center que es una página web donde al darle clic se nos abre y están ciertos programas los más básicos digamos que podemos instalar en este a través de ese app store es lo único contraproducente lo único que veo así de forma negativa no pero tiene acá abajo el synaptic paquete manager con el cual es podemos hacer la instalación de una alta gama de programas solamente debemos darle clic colocar la clave root que hemos puesto a la instalación y colocar dentro del programa un paquete ya lo vamos a hacer y proceder a instalarlo bueno acá viene con las aplicaciones accesorios directamente preferencias gráficos internet y viene con el navegador web cromium que me parece cosa rara que venga con el web cromium como predeterminado yo le instale el navegador firefox directamente en la página d como le decía del absente vamos a abrir el absente de una vez para que lo vean este es el absente donde podemos bajar programas por categoría si vamos a cámara derecha donde dice web browser le damos clic y podemos ver solamente que podemos instalar a través de este app store que se encuentra en la nube en online en una página web solamente podemos bajar cromium ya lo tiene instalado y podemos bajar firefox yo procedí a bajar firefox así que por ejemplo vamos a ver multimedia en multimedia tenemos venía sin ningún gesto sin ningún programa para visualizar vídeos yo le voy a bajar el vlc les voy a mostrar también la página web de la gente de body linux donde dándole clic acá arriba donde dice download podemos ver que podemos bajar diferentes versiones de body linux 6.0 las tres primeras la primera la estándar en la cual la versión mínima minimalist basis install 64 bits con cinco puntos con el kernel 5.4 72 y la segunda es con el kernel 5.8 con el kernel actualizado la tercera ya viene siendo la estándar con los paquetes adicionales y los temas yo bajé realmente cuando hice la descarga la hice directamente desde acá de desde la distro wash y valiéndose la cuña aquí la el body linux se encuentra en la proposición 47 es de origen estadounidense y como no sé si les había mencionado es de origen debian ubuntu con un escritorio llamado moksha o enlightenment es una distribución como muy pero muy muy extremadamente ligera y también tiene la versión de 32 bits volvamos acá en la página de la gente de body como podemos ver ellos tienen la versión de 32 bits llamar legacy si usted es el que quiere probar la distro yo no le recomiendo bajar la mínima baja es directamente en la app pack release con completa y bueno y ahí tienen directamente ya el pero en la última versión si no me equivoco bueno no sé si estoy equivocado de la app pack pero en este aquí donde se baja el app pack y este la versión mínima y la versión completa lo que debemos hacer es clic en en hw release download y podemos proceder después de bajar el paquete de todas maneras en la en el yendo a cada menú como les mostraba hace unos minutos y bajando a qué herramienta abrimos la página de body up center que es éste y acá arriba nos dice system tools system tools vamos a darle sin título y aquí podemos bajar el los paquetes no no es a cada momento tenemos que volver a cada raíz de oficio no hay barrincha timel mayen fire maten senso moksha módulo no sé si es por acá que baje el paquete completo del no es por acá así que me perdonan porque es que todavía hay temas temas ajá aquí está aquí está el body tem packet pues podemos proceder acá oa bajar si le damos clic en cada uno podemos ir viendo cómo se vería la distro en su cambio y pues procedemos a instalar o lo que podemos hacer es bajar el paquete completo y instalarlo ok así que bueno una distro totalmente atípica es algo extraño no es un el app store se encuentra directamente en la en la en una página web y bueno así la como le decía la versión legacy es la versión basada en si no me quedo con ubuntu 18.1 algo así no aquí entonces bueno es de 32 bits y su carnel es del 4.9 punto cero no aquí también nos dice que es el 32 1686 no bien como le decía aquí bueno podemos ver el vídeo de introducción que tiene la gente de body linux lo único que acá este este es la versión 5.1 que yo tenía si bien yo anteriormente usé en un tiempo muy atrás hace unos años atrás y puedo decirles que la distro no ha cambiado muchísimo lo que sí me ha dado cuenta de que como es como se basa en ubuntu y en y lo que va a mejorar su estabilidad no totalmente no como le decía es de origen estadounidense no y entonces el escritorio es mocha el line temen que es lo que significa que es muy extremadamente ligero no podemos darle click acá donde dice la distro watch 6.0 o como les decía les voy a dejar el link de la página de ellos para que ustedes le den después acá clic o les voy a dejar directamente este este directamente para que bajen la distro bueno vamos a minimizar y vamos a seguir viendo a cámara derecha aquí tenemos el botón de apagar así que como ven son amantes de los del minimal de lo minimalista de lo mínimo no de los de un diseño minimalista y por lo menos lo que veo que aman mucho el color verde bueno se basa en una hoja verde no por acá tenemos la batería por acá tenemos la configuración del idioma que está en español por acá tenemos bueno las conexiones que tenemos acá de unos registros acá tenemos el audio podemos hacer las configuraciones del control de volumen acá tenemos el blog de notas el caso que tengo instalado acá y tenemos acá las conexiones wifi como ven aquí a mano derecha tenemos diferentes ventanas escritorios podemos abrir varias ventanas tenemos la primera o la segunda o la tercera o la cuarta bueno estamos en la primera no podemos abrir varios y aquí arriba a mano izquierda un reloj sumamente simpático aquí tenemos la mano derecha del panel tenemos las carpetas archivos del sistema y las carpetas bien acá tenemos el terminal el cual es sumamente simpático y acá si les recomiendo usar el sudo apt update y le colocamos la clave root que fue la que colocamos al instalar el sistema y le damos enter y podemos proceder a hacer nuestra primera actualización la segunda sería con sudo apt upgrade o upgrade o upgrade y le damos acá yo realmente existe el sistema ya lo tengo actualizado lo tengo al día y como podemos ver acá el navegador cromio el navegador cromio es bien es bastante sencillo y la versión del navegador información sobre el navegador sería la versión 92.0 45 15 131 desconozco si es la última versión bien acá el menú como le decía y viene con lo más mínimo de herramientas se la podemos ir instalando a través del sector el sin active packet manager vamos a darle clic colocamos la clave le damos enter y abrimos el gestor allí está conectando le decimos por acá no mostrar nuevamente sin mostrar este diálogo al inicio no vamos a cerrar y supongamos que queremos buscar el paquete telegram telegram desktop buscar telegram buscamos amplificamos y podemos bajar acá un poco esto y de acá no telegram desktop lo que podemos hacer es acá arriba le vamos a dar clic derecho marcar para instalar le decimos marcar y luego acá arriba el botón le damos aplicar luego nuevamente aplicar y como podrán ver como mostrar acá vamos a instalar el telegram desktop en nuestra laptop con este sistema operativo aplicado body linux 6.0 allí está procediendo a hacer la instalación mientras la instalación ya hizo la instalación lo único que bueno cerrar automáticamente al aplicar le damos clic acá pero que no nos lo vuelva a mostrar y ahora vamos a hacer o minimizar el paquete el gestor de paquetes Synaptic y vamos a buscar la aplicación de Telegram donde nos las ha instalado vamos a ver por acá debería ser en internet aquí está aquí está vamos a darle clic para ver si funciona y correcto ya está aquí la aplicación así que bueno así de esta manera podemos proceder a través del gestor paquete Synaptic buscar acá buscar el programa que necesitemos si lo instalamos le damos clic derecho por ejemplo clic derecho marcar para instalar luego aplicar etcétera ya les mostré cómo se hacía vamos a cerrar y seguimos con la muestra acá del sistema operativo aplicaciones preferencias ajuste del monitor language support yo le instalé el Disk Utility que es el nombre Disk Utility el cual uso para formatear las unidades USB vamos a cerrarlo el paquete la versión completa creo que lo trae bien vamos a ver los gráficos fotos la herramienta bueno el Terminology ya lo habíamos dicho acá le dicen al terminal o consola se le dice acá Terminology está muy simpático como pueden ver es muy pero muy ligero bien vamos a ver acá algo que les quería mostrar en las herramientas que es algo muy simpático que tiene este sistema operativo el cual podemos cambiar de tema en un abrir y cerrar de ojo y es como si simplemente hubiésemos colocado otro sistema operativo y esto es una de las cosas que me gusta de este sistema operativo por ejemplo ahora tenemos el Green estamos acá en el Moksha Green pero quiero cambiarlo al Moksha Sunshine ahí está el Moksha Sunshine y como pueden ver es como si tuviera otra laptop otro sistema operativo vamos a bueno parecido vamos a ver el Moksha Pink o Punk rosado el Punk bien otro sistema operativo vamos a seguir viendo otro el Moksha The Tool y vean como cambia inclusive el reloj y como cambiarían las ventanas como se verían las herramientas acá todo se ve diferente totalmente y si abrimos las carpetas vean que es como si tuviéramos otro sistema operativo vamos a ver el terminal el terminal si conserva su peculiaridad bien los iconos van cambiando cierto y vamos a buscar otro el Moonlight por ejemplo véanse el panel y el menú como cambian totalmente y así vamos el Passion véanse el panel los iconos como han cambiado vamos a abrir acá y así que podemos le han puesto un la gente de Bodylin les ha puesto un cariño al diseño es un diseño minimalista 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 y vamos a abrir otro otro por acá otro por acá que tengamos el Arc este está muchísimo más simpático de verdad que este me gusta más me gusta muchísimo más lo único que los iconos son un poco más sencillos son como más en Body eso es lo que les hace falta como digamos pulir más el detalle de los de los acabados de los iconos del panel pero de restos si usted es la persona que busca una laptop perdón un sistema operativo a la cual le sea muy ligero y se mueva así rapidísimo con la poca memoria RAM que tenga su ordenador su computadora o su laptop este sistema operativo va con usted vamos a ver otro el Japan véase el panel los iconos y véase aquí el menú totalmente diferente cierto bueno vamos a poner el que teníamos originalmente que es el Green volvemos a él y el minimalista bueno mire lo único que les voy a solicitar es que dejen su sus opiniones en el en el la cajita aquí de comentarios y que les ha parecido este sistema operativo que les traigo el día de hoy bueno que realmente se habla poco de él pero que está allí y que nos da a otra cosa que le quería mostrar por acá creo que a la preferencia podemos ir ya un momento acá aplicaciones internet sitio lanzado rápido acerca de bueno acerca de este 6.0 about body 6.0 creo que ya era lanzador rápido preferencia panel de opciones módulo tema que quería yo mostrarles como cambio el inclusive bueno no importa en fin lo que quería mostrarles es que bueno podemos bajar una imagen y colocarla como fondo de escritorio lo que pasa es que estoy ya un momento lanzado 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 rápido sitios acerca de preferencias modo de presentación ah fondo aquí está fondo de pantalla así que podemos elegir otro tipo de fotografía y colocarla en nuestras carpetas de imágenes y seleccionar y podemos cambiar individualmente que que el fondo de pantalla y acondicionar podemos diseñar acorde a nosotros este sistema operativo podemos darle click en una imagen y le podemos dar aplicar por ejemplo veanse que bonita y así quedaría bueno en este caso podríamos cambiárselo con algún otro tema para combinarlo habíamos dicho que el de tour era el que ah que el de tour ves como queda bonito y se ve muchísimo más elegante ¿no? así que bueno aquí está el bodylinon 6.0 para aquellos que tengan pocos recursos véase como cambia todo como si hubiésemos cambiado el sistema operativo muy interesante así que bueno les voy a dejar como les decía el link directamente para que bajen el sistema operativo y también el link de la distro watch para que se nutran de alguna que otra más información bueno nada este eso ha sido todo por hoy espero que les guste el video compártanlo den un like arriba suscríbase al canal que con eso me ayuda bastante y nos vemos acá en Eureka en el próximo video hasta luego